Y con mucho respeto, allá pa' toda la plebana, eso Se oyen las armas, allá en el monte, unos atacan, otros responden La sicariada ya se la sabe, que no entre nadie, esa es la orden Manden apoyo, se oyen los radios, con tanto plomo, cayeron varios Echen los cuerpos en una troca, les dijo el compa, que estaba a cargo De los caídos, conozco a uno, era mi amigo, crecimos juntos Atrabancao, siempre iba al frente, pero a su gente, vistió de luto Y así es el perrito Y así es ¡Ánimo, flores! ¡Muy traviesos, oigan! Ahí va el muchacho, con rumbo a casa, murió peleando Así es la chamba, bien aguitado, dijo el patrón Y hasta el panteón, truene la banda Una viejita, se rompe en llanto A su familia, le duele tanto Cierren la caja, llegó la hora Con su pistola, lo sepultaron Sus compañeros, tiran al aire A lo que veo, creció el coraje Traen mucho odio, con los contrarios Y algo entre manos, para vengarse A lo que veo, creció el coraje 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 A lo que veo, creció el coraje